Vamos a temas de medio ambiente y de cambio climático. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Hoy nos vas a hablar de asuntos muy técnicos, me temo, ¿no? Pasas de la historia, de la política, la ingeniería. Vamos ahora sí un poquito a la química. Pero bueno, primero debo decirte que estoy sentado en la silla del secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Le quitaste la silla. Estamos escuchando muy mal, pero creo que es hacia el aire también. A ver, tenemos un problema acá con la consola, quizás. Déjame que la ajusten bien. A ver, tú continúa hablándome para ajustarme. A ver, a ver, sigo hablando, sí. Sí, ya va mejor. ¿Ya? Estoy, repito, en el escritorio y en la silla del licenciado Eduardo Quijano Laviada, que es el secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la 63 Legislatura. Seguramente tú sabes más que él del tema, pero bueno, si es otra cosa. Bueno, bueno, bueno. Los amigos son los aliados que tenemos aquí en la Cámara, a ver si cambiamos este país, ¿no? Entonces, mira, en el tema de la planta, de las plantas, el viaje que hicimos a Europa, fuimos 18 personas. Fueron, a lo mejor tú conoces a Miguel Ángel Velázquez de La Jornada. Sí, reportero de mi época. Lángel fue, fíjate, él nos acompañó. Iba también Iván Sosa de Reforma, Joel Ruiz del Universal, iba Milenio, iba Excélsior, el Heraldo. Primero, todos ellos estuvieron en el viaje, tres diputados de la Asamblea, el diputado Javier López Adama, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Verde, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿El objeto del viaje qué era? El viaje era visitar dos plantas de termovalorización que opera Veolia. Termovalorización. Termovalorización. Así le llaman al aprovechamiento térmico de una fracción de los residuos inorgánicos, lo que ya no es reciclable. O sea, el tema en Europa es muy diferente a México. Acuérdate que en México estamos en las cavernas, así digo yo, ¿verdad? Estamos en las cavernas con el tema de los residuos sólidos urbanos. Ya te escucho perfecto, ya algo aquí mejoró. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te estaba escuchando con deficiencias, pero ya te escuché muy bien. Oye, estamos en las cavernas en términos políticos y entonces eso afecta a todo. En términos políticos estamos en las cavernas, en términos de medio ambiente estamos en las cavernas, que es mi especialidad. Yo creo que es la causa de lo político de todo lo demás. Es correcto, es correcto, tienes razón. El problema radica en el sistema político mexicano. La corrupción. Pero bueno, eso no lo vamos a cambiar muy pronto, vamos a necesitar algunos años para modificarlo. Pero bueno, lo importante es que... Eso venimos diciendo hace mucho tiempo, ya se nos está acabando la paciencia. Pero bueno, adelante con tu comentario. Tenemos que tocar más fondo, mi querido Arnoldo. O sea, tenemos que llegar a una crisis mayor a la que vivimos para que esto cambie, ¿verdad? Ya cuando nos estemos ahogando, que no tengamos energía, que no tengamos petróleo, que no tengamos dinero, entonces vamos a entender, ¿verdad? Cuando tengan que subir los impuestos, entonces ahí es donde van a decir, ¡ay caray, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar el jueguito. Pero bueno, regresando al viaje, fuimos a visitar dos plantas que están operando. Una que está en Lille, Francia, que eso está al norte de París, ya como a 70, 80 kilómetros de la frontera con el mar, ahí en el canal de La Mancha, y estuvimos en una planta que tiene 23 años operando, 23 años operando, fíjate. La planta no es de Veolia, esa la opera Veolia, pero la planta es del municipio, vamos a decir como el municipio. Y ellos la construyeron y la han ido mejorando. Ya estuvimos ahí, el sistema de incineración, porque sí es una combustión, ¿verdad? Lo que no puede ser reciclado y que va a contaminar, ahí se quema, digamos, controladamente. Ellos ya acabaron con el relleno, el relleno sanitario ya es historia, ¿por qué? Pero ¿produce energía esa quema o gasta energía? Se genera calor, quemas todo eso que no es reciclable ni que es orgánico, o sea, separa lo orgánico y haces composta o los pones en un biodigestor anaerobio, esa fracción orgánica, y produces biogas y también puedes producir energía eléctrica si tienes dinero. Y si no, haces composta. Y esa composta puede ir como mejorador de suelos, ¿verdad? Como para recuperar los suelos. México está perdiendo muchos suelos, ¿verdad? O sea, agrícolas. Y la parte reciclable, pues esas andan en 35% en Europa. Nosotros andamos en el 10% de reciclables. Estamos mal, necesitamos separar y necesitamos reciclar más. Entonces, la parte que no es reciclable y que no es orgánica, se quema, todo va al horno. Es un horno que trabaja 850... Pero también se separa lo que es, por ejemplo, contaminantes, sustancias de otro tipo que van a... Bueno, pero todo, mira, todo lo que se quema y todos esos gases no salen por la chimenea, sino que pasan a otra sección en un conducto con unos filtros especiales muy caros. Y entonces esos gases son tratados químicamente, primero con amoníaco, y en esa mezcla lo que resulta es nitrógeno y agua, vaporcito. Y luego se siguen filtrando y más adelante los meten en cal, así como suena cal, hidróxido de calcio. O sea que la química que están usando, pues es química de secundaria, digo yo. Claro. Química elemental, ¿verdad? O sea, no son plantas del siglo XXIII. No, simplemente son plantas nuevas con procesos químicos seguros y no hay ningún impacto al medio ambiente. Y producen energía eléctrica. ¿Existe en México alguna planta de este tipo? ¿Perdón? ¿Existe aquí en México una planta de este tipo? Pues esa es la que va a poner Veolia, precisamente en la Ciudad de México. Correcto. Una planta que va a ser la más grande del mundo, porque va a quemar 4.500 toneladas al día. Y las plantas que visitamos, una era de más o menos 800, en el caso de Francia, y en la de Londres, de New Haven, que son las fotografías que te mandé, esa anda como en mil y tantas toneladas diarias. Y la de México va a ser cuatro veces más grande que esa. ¿Verdad? Por eso fuimos a verlas, porque todavía mis colegas ambientalistas dogmáticos, así les digo yo de cariño, pues están ellos diciendo que esta planta va a generar más contaminación, y eso no es cierto, no tiene sustento. Entonces, el tema es que ya México debe cambiar. Veolia, ¿cómo gana dinero? ¿Le cobra a la Ciudad de México por procesar esto? Ahí te va. Hay una condición especial en el DF, por eso se va a dar, porque la Ciudad de México ya gasta hoy 1.200 millones de pesos al año para llevar 8.000 toneladas diarias, de las 13.000 que se generan en la Ciudad de México al día, envía 8.000 al Estado de México, a cuatro rellenos que hay en el Estado. Bueno, cuatro agujeros, digo yo, de cariño, cuatro agujeros, no son rellenos, son tiraderos. Entonces el Estado de México ya le dijo desde el año pasado al gobierno de la Ciudad de México, ya no te vamos a recibir tu basura, tienes que presentarnos una propuesta de solución, porque no podemos seguir recibiendo tu basura. Mucha tienen ellos ya, ellos tienen mucha basura, que tampoco la disponen adecuadamente en el Estado de México. Entonces, en virtud de esa presión que hubo, es que el gobierno de la Ciudad de México decidió. Ahora bien, esos 1.200 millones que gastaba en disponer en el flete y en la disposición final en el Estado de México, los van a meter acá para pagarle a la empresa. Y como esta planta tan grande va a generar mucha energía, esa se va a convertir en energía eléctrica, y esa energía va a servir para mover el sistema de transporte colectivo, el metro, las 12 líneas del metro, incluyendo la línea de oro. Yo le digo línea de oro porque costó, como si fuera de oro, La 12. 46 mil millones de pesos. El chiste no le ha de caer muy bien a Marcelo Ebrard, que allí casi enterró su carga política. Ahora que regrese el señor Ebrard, que nos explique por qué costó tres veces más de lo planeado originalmente. Como el Congreso de Guanajuato. El Congreso de Guanajuato. Y ahí ni siquiera se produce energía. Bueno, entonces, el tema es que ya nos podemos olvidar de los rellenos sanitarios. Una vez que separemos bien la basura... Pero solo siendo la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo esperas que los municipios acá pobres... Bueno, pues tienen que cobrar la basura. Cuando yo hablo de cobrar la basura, todo el mundo se me echa encima. No, tenemos que pagar una cuota especial para la basura. Oye, que ya pagamos el predial, eso es otra cosa. Que ya pagamos el IVA, eso es otra cosa. Dinero para la basura no hay. Los ayuntamientos se gastan el dinero, tú ya sabes en lo que se lo gastan. Todos los... Cada año aumentan las plazas. O sea, cada año hay más burocracia, mi querido Arnoldo. No solamente en los municipios. En el Estado también hay burocracia, burocracia. Los cuates, los cuates, la pandilla, el partido, los... La familia. Los amistos, ¿no? Los parientes. Los parientes, las novias, los amigos, los compadres. Todos entran en la nómina. Lo malo es que están ahí los parientes de varios gobernadores atrás. Nunca se van. Y cuando le dices a los presidentes municipales, oiga, presidente, ¿y por qué no clausura su tiradero y pone una cosa? No, no hay dinero. No, no tenemos dinero. Que el gobierno federal nos dé dinero, dicen. Y el gobierno federal, pues tú sabes que está quebrado. Desde que se fue el señor Videgaray y ahora con el señor Mead, pues lo que han estado haciendo es recortando el presupuesto. Y son malas noticias porque creo que este año van a volver a ajustar el presupuesto. O sea, va a haber menos dinero para el 18. Pero los 17 mil millones de pesos que le van a dar al Instituto Nacional Electoral, ah, no, esos sí son de adeveras, ¿eh? Esos no bajan, ¿eh? Lorenzo Córdoba, ¿cómo se llama el muchacho ese que está ahí? Sí, 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 así es. ¿Sí sabes cuánto cobra Lorenzo? Ah, pues 400 mil pesos de cobrar, ¿no? Exacto, 383 mil pesos mensuales el jovencito. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Y ya en México tenemos 70 millones de pobres. Y tan mal que le salen las elecciones. Y aparte ya ves la bola de trampas que hacen en las elecciones. Son unas trampas. Acuérdate que la elección mexicana es la más cara del mundo y es una trampa. Juegan a las trampitas. Y luego no se aguantan, los que pierden son chillones, porque yo les digo, bueno, no chillen. A ver, ¿quién es el más tramposo? Bueno, pues el que gana en las elecciones es el más tramposo, el que compra más votos, el que regala tarjetas tramposas como las que dieron en el Estado de México. En fin, cada quien se las ingenia, pero es una trampa, acuérdate, son puras trampas. La elección es un gastadero de dinero público para comprar votos, para coaccionar con los programas oficiales. En fin, bueno, ese es el sistema político mexicano que habrá que cambiar. Entonces, pero la buena noticia es que ya vamos a dejar las cavernas, cuando menos en la Ciudad de México, ya no vamos a enterrar esa basura. Se va a convertir esa fracción que no es reciclable, ni que es orgánica, se va a convertir en energía eléctrica. Y aparte vamos a cumplir con la ley de transición energética, que está publicada desde el 2015, que dice que para el año que entra, en el 2018, todos los municipios, Estado y Federación y toda la iniciativa privada, tiene que utilizar, cuando menos, el 20% de su energía tiene que ser energía limpia. Y el que no haga eso, le va a costar más cara la energía. Por eso es que no solamente estamos resolviendo el tema de no enterrar basura, sino que también estamos resolviendo el otro tema, es el tránsito hacia las energías limpias. Ya tenemos que convertir en energía todos esos residuos que enterramos indebidamente. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. ¿Ves viable que plantas como esas que visitaste pudieran empezar a construirse en el país? Pues mira, ya están hablando con Monterrey y parece que Guadalajara también ya está interesado en ello. Porque las empresas privadas podrían también ser aquí la opción, ¿no? Pero no quieren esos señores, tú sabes quiénes son las empresas, no hay necesidad de que los diga, tú las conoces, la que está ahí en León, tú la conoces. Ahorita vamos a platicar con ellos precisamente, porque Red Recolector está en trance de que el viernes el ayuntamiento decida reponer el fallo de la licitación por la resolución judicial que hay al respecto. De la recolección, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Bueno, pues es que yo no sé, bueno, está bien. Como quiera yo conozco a esas, a todas, yo conozco a todas las empresas, Red, a Pasa, a Proactiva, a Tecmeda, todos los conozco. ¿A los nuevos que surgieron ahora que se llaman Giza, que son leoneses? No, esos no los conozco, esos no nuevos, no, pero a Red sí conozco a Red, es una empresa importante, seguramente la tercera o segunda a nivel nacional, por ahí anda, entre segunda y tercera. Y son empresas que, pues digo, hacen bien su trabajo, digo, no es excelente, pero hay otros que son peores, ¿verdad? Pero bueno, ya que lo decidan ahí los jueces, ¿no? Ese pleito que traen ahí. Bueno, entonces, la semana que entra, si tú quieres, entramos a un tema muy, muy, muy importante que yo, ¿verdad? Carlos Álvarez dice que en cuatro años vamos a tener una crisis energética. Ya te explicaré. Me parece muy bien. ¿Eh? No vamos a caer. Viste al secretario de Hacienda diciendo que está muy contento porque está funcionando la lucha contra el huachicol, porque ahí está más cara la gasolina robada. No sé cómo midieron eso, porque si ni la oficial la controlan. Es increíble que Pemex pierda 20 mil millones de pesos anuales por el robo de gasolina. Me parece así como de increíble. Eso es algo que no entiendo todavía, pero bueno. Bueno, platicamos de eso la semana que entra, Carlos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes. Un abrazo y hasta luego. Y sigue sentado en esa silla cómoda, que ojalá un día llegues ahí, pero con el sueldo de diputado. Te manda saludos. O sea, ya le hablé muy bien de ti, mi querido Arnoldo, a mi amigo Eduardo Quijano, la viada que está aquí conmigo. Muchas gracias. Igualmente. Ándele. Hasta luego. Ándele. Hasta luego. Buenas tardes.